Venga señores, por favor, vayan pasando y bienvenidos a la parroquia de la diversión. La parroquia dirigida por el eterno Padre Zorro que imparte la misa más esperada. Hola. La misa de Padre Zorro. Vamos, Zorreti, venga, pasa, que ya ha llegado el pater. Venga, peditru. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí todos reunidos para dar comienzo a la fiesta fitness que nunca acaba. A continuación, en este capítulo. Está la gente como muy alterada y todo el mundo se quiere pegar con todo el mundo. Y digo yo, nos podemos calmar un poco. Titán le pone el culete a Ibai. Mira, contra el Yado, contra el Yado a lo mejor estaría guay. Pero haríamos control de antidobio, así que... Le mete la acusación indirecta al pobre Yado, es que él solo quiere sacar el culo de su novia. Hijo de oro, madre mía, va a hacer un día entero de mi directo. O sea, voy a volver, es que solo tienes que coger este directo, porque sé que te lo van a pasar y lo vas a ver. Titán, yo cojo la chancleta y te meto, chancleta voladora. Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame Pensar. El Invencible, el hombre que nunca se rinde contra todos. El Invencible, el hombre que nunca se rinde, se quiere pegar con todo quisqui. Y a ver quién acepta, porque claro, si tú sabes de entrada que es el hombre que nunca se rinde, es muy difícil. Sería algo así como un combate interminable, porque tú le pegas, le tumbas, pero él se levanta indefinidamente. Tú le tumbas y él se levanta en bucle. ¿Por qué? Porque en su cabeza resuena... Os habré puesto un fragmento del final de sus vídeos para que entendáis por qué hago esto. Y no penséis que estoy loco, que lo estoy. Pero todo tiene un porqué en esta vida, ¿verdad? Llevamos un par de minutos de misa y ya estoy sudando. Con los focos estos y con los 47 grados que está Charmander fuera, haciendo así, lleva a todos, venga, ahí, subiendo la temperatura. La cosa es que a esta semana le voy a dar un 8 sobre 10 de nivel de monstruosidad. Bastante horripilante. Podría haber sido peor. Según el guionista, tenemos en esta misa, Príncipe Encantador. Felicidades, enhorabuena, os encanta. Tenemos al Invencible, como que había esperado, tenemos a Marquinos, tenemos a Allados, tenemos a Juan Faro, tenemos a la Escuela de Culturismo Natural. Falta, falta Chupipandi, falta Médico Fitness, guionista, nos van a freír a dislikes. Ya sabes por qué. Pero bastante sabrosa, ¿eh? Vamos a ver si he empezado. Y el primer entrante va a ser dedicado a Borja Sanfélix, el Príncipe Encantador, que ha venido para quedarse. Yo de este hombre hablaba muy poco, no le tenía en cuenta, pero os encanta. Me azuzáis para que lo traiga más, así que directamente igual le creo una sección. La sección Príncipe Encantador. Ustedes saben que este hombre está sufriendo durísimas declaraciones por parte de las cuentas de memes. Pero esta semana... Esta semana ha vuelto del más allá. Ha salido de lo más profundo del tártaro. Para vengarse. Ha desenterrado sus piernas del cementerio de Cachavas para vengarse de todas las cuentas de memes. Zorrete, que papá zorro nunca te engaña. Ha subido una publicación rollo reivindicación, rollo aquí están mis cachavas y aquí van a permanecer por siempre. Pues un poco como para defenderse, ¿no? La verdad es que aquí no se ven tan mal y sobre todo el mensaje que quiere transmitir con esta publicación es que él está luchando contra esas piernas rebeldes. Que dejen de decir que no entren a piernas, que él las entrena. Lo que pasa que van a su ritmo, pues como el torso de papizorro que está todavía en primaria. Dicho esto, tenemos que hablar ustedes y yo, porque os voy a contar una cosa que yo no sabía. El príncipe encantador es un vigardo de la hostia. En Instagram subió sus medidas y cuando yo lo vi dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que me estoy metiendo con este hombre todo a las misas, que le llamo príncipe encantador y yo no sé si le hará gracia. Pero el día que me encuentre con él voy a tener que mirar así para arriba. Es un vigardo de la hostia. ¿Y con qué cara le saludo yo después de llamarle príncipe encantador a semejante morlaco? Ahora bien, Borja Sanfélix, puedes medir 1,90 o 27 metros, pero sabemos todos cuál es tu punto débil. Te metemos así un barrido ahí, así, como una segadora y te caes así como si fueras un rascacielos. Tú con Borja Sanfélix estás peleando y el tío es muy alto. El tío te puede meter así a lo martillo y te destruye, pero si tú le metes con la segadora bien ahí abajo, él cae. Que no te estoy engañando, zorrete, la típica patada baja del Tekken y le das vuelta. Esta semana también hemos podido ver una nueva adquisición de George Tabet. Ustedes saben perfectamente que aquí en esta parroquia se respeta al jabalí porque tenemos cercanía, ¿no? Zorro, jabalí, viven en el mismo bosque, pues eso, hay afinidad, hay respeto. Pero si yo no digo esto, reviento. Este señor, pase lo que pase, siempre cumple un sueño. ¿Qué dirás tú? ¿Pero es que el coche está muy guapo? Que sí, que sí, pero la cosa es que siempre cumple un sueño. Esta semana también ha ocurrido algo inesperado porque ustedes conocen un canal que se llama La Verdad sobre el Fitness, que se podría decir que es pionero en cuanto a la mítica caza de brujas esa. Es un canal que tiene vídeos que a mí me han gustado, les he dado manita arriba, pero hay veces que se buguean, se buguean y están rotos. Como cuando tú estás con el ordenador que ya no te va bien y el ordenador te insiste, ¿no? Y te dice, vamos a poner la actualización y tú, posponer, ponme una fecha, posponer el año 2027, ¿no? Y el ordenador, ahí, por favor, actualízame que vamos a implosionar. Y tú, posponer, 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 pues están igual, posponiendo, porque se han bugueado. Os digo esto porque esta semana subí un vídeo que dice así, ¿es Geray Alonso más conocido como Street Workout natural o no? ¿Tú qué piensas, Torrete? ¿Nos ha engañado el mesías de la calistenia o no? ¿Qué ha pachado aquí y en qué momento Geray, el mesías de la calistenia, ha generado tal duda? ¿Me he perdido algún capítulo? No ha sido una acusación taxativa como tal, no le ha quemado en la plaza del pueblo, pero es que ha dejado perlas que suenan así. Con 71 kilogramos y aproximadamente 8 a 10% de grasa corporal, Geray Alonso muestra el máximo natural para su estatura. O sea, 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 para su altura está ahí más o menos en el límite natural. Joder, macho, joder, macho. ¿Qué está pasando? Vamos a repasar un poco el perfil de Geray Alonso por si me he perdido algo, ¿no? Vamos a ver. Venga, Internet de la NASA, tú puedes. Tenemos aquí a Geray. Es que además Geray, precisamente Geray, es una persona que a pesar de estar definida y tener un porcentaje graso o bajo, digamos, ¿cómo decirlo? Que tiene ese toque de blando. Y de verdad que me parece que tiene muy buen físico y un pectoral muy guapo. Pero de ahí a dejar o sembrar la duda, es que Geray tiene un aspecto de natural su piel a más no poder. Míralo. Es que no me jodas. Para su altura es el límite natural. Es que no me jodas, macho. Pero ¿qué le pasa a la página esta? Geray, que tienes muy buen físico. Que no suene esto como que te estoy haciendo de menos. Pero vamos a ver, de tener buen físico a ser el límite natural para tu altura, a mí me parece que se les ha ido la pinza. La probabilidad de que Geray Alonso sea natural, 2,5 de 5. Vale señores, ahora vamos a pasar a la sección Roberto Amorosi, sección Escuela de Culturismo Natural, porque también es otra sección que os encanta. Ustedes saben que semanas atrás Roberto y yo hemos estado ahí din-dan, 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 una marejada de la hostia. Pero a día de hoy estamos calmados, estamos bastante bien. Pero gracias a aquella contienda, el mundo vio nacer una de las perlitas más sabrosas en la historia del fitness. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. La famosa frase de hasta que le meta en una buena hostia. A mí, eh, a ti no, a mí, que esa frase es pa' mí. Hasta que me meta en una buena hostia, ay, tengo que andar por la vida así en plan, por si acaso, ahí va que viene por ahí, que va pa' allá. Os encanta esta frase y me la pedís fervientemente. Yo creo que en el fondo me queréis, pero tampoco os importaría mucho que me cazasen una buena hostia. No digo que me hagan daño, pero yo creo que me queréis, pero tampoco os importaría que me cacen ayuna. A lo mejor es terapéutica y me viene bien y reconduzco mi vida. Pero yo creo que ustedes en el fondo, una hostia, queréis que me cacen, eh. La cosa es que yo no me acordaba, pero tenemos una frase legendaria del mismísimo Mike Tyson que voy a leer textualmente. Dice así, todos tienen un plan hasta que les meto la primera hostia. Esto es el destino, eh. El destino tiene un guionista, ¿no? Y el guionista prepara el guión, como cabía esperar. Pues el guión de la comunidad fitness lo está haciendo un troll, porque no me jodas. Parece que estamos viviendo en una simulación, porque va pasando el tiempo y te das cuenta de que todo encaja. Lo dijo Tyson y lo dijo Roberto Amorosi. Papizorro puede tener los planes que quiera. Que se le va a acabar el plan cuando le dé la primera hostia o cuando le den una buena hostia. Te la de Tyson o te la de Roberto. Esto es una simulación. Estas últimas semanas hemos estado un poco agitados con el tema de las veladas de boxeo que lo puso de moda Ibai. Y que ha ocurrido que muchas personas que en su vida se habían puesto unos guantes, ahora de repente son boxeadores. Ahora de repente aman el boxeo. Y están dando una buena turla, eh. Y esto va para más. Está la gente como muy alterada. Y todo el mundo se quiere pegar con todo el mundo. Y digo yo, nos podemos calmar un poco. La cosa es que Marquino suelta la pregunta de con quién os gustaría verme pelear. Y le propusieron, pues, a Juan. Muchos me habéis dicho, Juan, ¿cómo os va la marcha, cabrones? No sé si Juan está para estas cosas. No recuerdo cuánto me ha de Juan. Hace mucho que no lo veo. La verdad, no sé cuánto me ha sacado. Pero que da igual. Si le quiere yo me molaría, la verdad. Pero no sé. Está, pues, a otras cosas, tío. Marcos tiene como la duda. Puede que sí, puede que no. Pero como que Juan está a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, enfadar a su novia. Que hace poco pudimos ver como Juan es experto en dormir en el sofá. Que la novia está enfadada, la lío vas aún. Al sofá. Me auguro que está cabreada. La cosa es que Marcos señala que, por su parte, sí. Marcos tiene buena disposición a lo que viene a ser ahí la ráfaga de puñetazos. Y unos centímetros más tarde... Algunos centímetros más tarde. Vale, ya está. No hace falta que digáis nada. Si es que ya está, lo dice, ya lo sabe. Es Juan, tío. Digo, igual no me apetece. Es Juan, tío. Juan va a tope. Juan se apunta a un bombardeo y Juan no rechaza ningún tipo de oferta. Aunque sea una ración de puñetazos. Y esto que te acabo de contar, zorrete, enlaza a la perfección con el siguiente entrante porque esta semana también apareció Madelman. Un tío que yo cada vez que le veo pienso, este tío no puede estar más fuerte. Tú ves a Madelman y dices, es como un puto contenedor. O sea, es más ancho que alto. No puede estar más fuerte. Llego al gimnasio y me dicen, tío, ¿sabes qué ha pasado? Y yo, tío, no sé, no me he enterado qué ha pasado. Y dicen, nada, tío, que Juan Faro se ha pegado con Javi, tal, ya veo un puñetazo, no sé qué, en las escaleras, te ha tirado para abajo. Faro, tío, no sabía yo que te gustaba ir. La cosa es que Madelman señala que él llegó al gimnasio y que le contaron que había estado Juan a tope, pegándose a puñetazos con otro como si fuera un chaval. Vale, señores, toca pequeña ración de memes business con nuestra página de memes favorita. Humor culturista. 9.833 seguidores. Señores, vamos a meterles aquí un 10K, hombre. Que de verdad se le ocurra mucho, ¿eh? Bueno, la semana pasada pudimos ver esta joya. Muy poca repercusión, ¿eh? Para el calibre, ¿no? Y esta, muy buena también. ¡Ojo! O sea, yo soy transparente. Yo estoy generando en todo momento. Y ellos, a día de todas las semanas, repiten un entrenamiento. Yo no soy capaz de hacer eso. Vale, inciso. Uy, tiene pausas, ¿verdad? Inciso, pensaba que no tenía pausa estos vídeos. Aquí, peor youtuber de la historia. Inciso, ¿a qué viene esto? Viene a que Borja repite fotos en su Instagram. Él dice que no repite ningún entrenamiento, ¿no? Se enorgullece de ello, pero repite publicaciones en Instagram. Va tirándonos de las fotos viejas y cuando a la gente se la olvida, la vuelve a subir como si no ha pasado nada, ¿no? Por eso van los tiros por ahí. Sobre la definición de Borja, creo que todos estáis muy equivocados. Es que la edición es de locos. O sea, me encanta cómo meten la música y todo. Luego está de José María. Cuando hablo de nutrición, hablo de temas serios, me pongo las gafas graduales de intelectual. Las gafas de intelectual, dice, y lleva unas pintas de torete, de vaquilla del copón, ¿no? Parece el típico que está ahí en la feria donde los coches estos de choque... Igual. Para aparentar que lo soy. Evidentemente, no lo soy, pero lo aparento. Yo me definiría básicamente como un intelectual. Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Esta movida ocurrió el sábado pasado, pero papá zorro se sienta aquí en la parroquia los sábados. Por lo cual, yo grabo y hablo sobre cosas ocurridas antes del sábado. Si ocurre algo el sábado o el domingo, digamos que va para la siguiente misa. Y por eso estamos aquí reunidos hablando de esto. Y este directo no puede pasar por alto porque el hombre que nunca se rinde es un generador de ingresos para papá zorro. Cada vez que abre la boca, cada vez que la lía, sube un cero en la cuenta bancaria de papizorro. Titán, muchísimas gracias por dar de comer aquí a la plebe, al pueblo. Le debo un diezmo, mi señor Titán. Quietos, quietos, quietos. Antes de comentar lo ocurrido, el guionista me ha dicho que tenemos a última hora un meme sobre el peluquín de Titán. Porque estas semanas atrás hemos visto a Titán con un peluquín a lo Playmobil que la gente ha dicho, me explota. Y el guionista dice que lo meta a última hora en tiempo de cuento. Producción, mételo. ¿Habéis hecho un meme donde Titán con el peluquín este de Playmobil que nos lleva, se parece como al niño malo ese de Toy Story que le ponía como los petardos a los muñecos? Tú si lo piensas es una tortura de locos porque esos muñecos tenían vida. Y les estaba poniendo petardos que para su tamaño equivale como si a ti te ponen una bomba. Vale señores, cuento lo ocurrido. La semana pasada, creo que fue el sábado, Titán, se marcó un directo y digamos que se le fue calentando un poco aquí el morrito, un poquito la tostada. Titán lleva un tiempo poniendo así el culete como lo ponen las ciervas, ¿no? Para que le meta así el ciervo ahí, bimam, bimam, bimam por detrás. Pues lleva así un tiempo pero con Ibai. Quiere llamar la atención de Ibai para que le lleve a la velada esa de boxeo y digamos que le pone así un poco el culete, ¿no? Ya no sabe qué hacer para llamar su atención. Titán está un poco como tú, zorrete, cuando quieres llamar la atención de la bella dama y ya no sabes qué hacer. Le metes más roscos allá al pecho, venga, venga, más roscos, venga, más roscos. Ella mira, no mira, coges, te tiras un PR, ella mira, no mira, gritas de más, ella mira, sí, se avergüenza de ti, no gritéis. Titán le pone el culete a Ibai porque digamos que Ibai sí tiene la suficiente repercusión, el evento tiene la suficiente repercusión para una persona de su estatus, ¿no? Recuerden ustedes, yo soy la plebe, él es el señor de los diezmos. Titán quiere pegarse con alguien bastante viral y digamos que en la comunidad fitness no encuentra tal oponente. Titán, te voy a dar un consejo, ¿por qué no le dices a Badín Cavalera el general del este? Este tiene bastante repercusión. Titán, a este no le dices, ¿eh? Vamos a cogerle prestados los fragmentos más interesantes, que además es que eso vale oro, a un canal que se llama Stronglifters Valencia, que además la ha metido como la censura ya sensacionalista, ¿no? La voz como deformada, el exclusiva, o sea, esto es la polla. Yo a alguien Roca muchas veces le he dicho que me daba lástima que fuera así porque realmente es un crío que es que es bueno, o sea, cuando habla con él se le ve una persona pero luego se le cruzan los cables y se le va la cabeza. Yo no le tengo rabia, de hecho a veces hablo de buenas con él, no le tengo rabia. Y la pelea, ¿qué gano yo ahí? ¿Qué gano peleándome? Decir, oh, te he pegado bien Roca, oh, que me pego a mí. Pero no es algo mediático, a mí me gusta mucho el show. O sea, a mí, os podéis dar cuenta que a mí me gusta el show. Mi canal de YouTube, aunque sea de reto fitness, es show. Primero rechaza la opción polaca por falta de repercusión. Por lo que os he dicho que en la comunidad fitness es la plebe. Mira, contrallado, contrallado, a lo mejor te haría guay, pero haríamos controles antidoping, así que... Pues es que acabo de decir, me acabo de liar. O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, Titán, que ha sufrido lo insufrible. Titán, que fue prácticamente, podríamos decir, el primer chuzado en los libros de historia de los chuzados. Sí, porque yo no conocía esta palabra hasta que Vadim la dijo. Yo de toda la vida era dopados. Titán sufrió la llamada caza de brujas, siendo el primer ser humano en ser un chuzado verificado. Y ahora hace esto. Titán, capa chao. Le mete la acusación indirecta al pobre Yados que él solo quiere sacar el culo de su novia. Él solo quiere enseñar los 27 coches de alta gama de su garaje. De hecho, se le escapa y al segundo se da cuenta de que está en un directo, que aquí no se puede recoger cable, y que existe una cosa llamada papazorro, que estará por ahí, atento no, lo siguiente. Porque me menciona. Titán me tiene como muy presente, sabe que soy el puto anticristo, ¿no? Es como a cada paso que da, como tropiece, ahí está papazorro, ¿eh? Titán sabe que este niño es la antesala de la reencarnación del mal. Este es el niño que después se convirtió en el anticristo, Titán lo sabe. Y a cada paso que da en la vida, a cada error que comete, sabe que este niño aparece. ¡El anticristo, míralo! No os he dicho antes que está de moda ser boxeador, pues atento a lo que viene. Fue Mohamed Ali, es que le mordió la oreja a uno y se la arrancó de un bocado. A ver si fuertáis. Ese sí es el puto amo. Mohamed Ali, persona que está descansando ya en el cielo y no se puede defender, ahora resulta que fue quien mordió una oreja por ahí. Titán, es que me cago en la hostia. Tú coges a una abuela del pueblo más remoto de Castilla, que tenga el pueblo 27 habitantes, que la abuela se llame Josefina, le preguntas a dicha abuela que quién mordió una oreja, a quién, en el mundo del boxeo, y sabe que fue Taishon. Esto lo sabe todo el mundo en la cultura popular. Te gusta o no el boxeo, salvo Titán, que él piensa que fue Mohamed Ali. Un Titán que ahora está como súper engancha al boxeo. Titán, quítate los guantes. O sea, vas a comenzar a practicar un deporte y en el minuto uno ya estás faltando respeto a dicho deporte. Mohamed Ali, mordedor de orejas. Es que esto lo sabe todo el mundo. Luego le preguntan, a ver Titán, Mayweather o Mohamed Ali. Y otra vez, ¡pah! Se rompe. Mayweather o Mohamed Ali. Para que luego digan que no manipulo la verdad, es verdad que da la impresión de que se equivoca con McGregor. Pero que da igual, es que da igual, Titán, es que da igual, hombre, que deje los guantes. Pero si yo me pongo a hablar sin filtro, tengo mucho peligro. Mucho peligro. Luego dice, no, la verdad es que yo si me pongo a hablar sin filtro, tengo mucho peligro, ¿no? Como regocijándose, ¿no? Del peligro que tiene, claro que tienes peligro. ¿Has cambiado la historia del boxeo en un directo, en un minuto? ¡Contra Invictor! ¡Dios! Sí, por favor. Eso sería una fantasía de combate. Me encantaría. Porque, a ver, Invictor me cae bien. Invictor me cae bien. Y me gustan muchas noticias de las que sube. Pero no me gusta cuando hablas de Cristóbal. Porque alguna vez le he dicho que está aquí y está equivocando. Ojo, 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 que Invictor sí le cuadra perfectamente para meterse lo que viene a ser una buena ráfaga de puñetazos. Pero, señala una cosa que a mí me ha vuelto a explotar. Titán, yo cojo la chancleta y te meto, ¿eh? Chancleta voladora. Chancleta que va directa a Murcia. Invictor le cae bien, pero no le cuadra mucho, ¿no? No le gusta mucho cuando habla de criptomonedas. Yo es que alucino, Titán. Alucino contigo, macho. Chancleta, ¿qué te meto? Titán fue una persona que le pareció buena idea meter a sus seguidores en una multinivel, en una piramidal de criptomonedas. Y viene ahora diciendo que no le cae muy bien cuando el otro habla de criptomonedas, un tío que quiso meter a su gente en una piramidal. Si ustedes quieren que yo me vaya de esta comunidad, me lo dicen, pero no me den estos disgustos. O sea, una puta piramidal. Pero tú darías positivo, ¿qué voy a dar yo positivo? Que yo no utilizo nada, chicos. O sea, positivo. Doy positivo en sensualidad, en definición, en tamaño muscular, en fuerza, en eso sí. Señores, vamos a calmarnos porque pase el tiempo que pase, este señor no se va a quitar la dilatada sombra de ser de Chuzan. A día de hoy es natural. Vamos a calmarnos. Lo que pasa, que pase el tiempo que pase, siempre será de Chuzan. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí esta sauna que me estoy muriendo de calor. Basta de horrores. Muchas gracias por su apoyo. Espero que os haya gustado mucho la misa. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, que suda aquí gotas gordas, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.